2. Meghan Markle y el príncipe Harry van contra el mundo, según un comentarista real quien afirmó que los Sussex están mostrando su resentimiento burbujeante por la familia real. Según los informes, el duque y la duquesa de Sussex regresaron al Reino Unido para su semana de eventos benéficos. Se cree que Meghan Markle, de 41 años, y su esposo, el príncipe Harry, de 37, viajaron desde los EU el domingo, listos para comenzar hoy su semana repleta en el país de origen del PRI. Primero asistirán a One Down Wall 2022 Manchester Summit, donde se espera que la pareja se reúna con delegados que están, haciendo un trabajo sobresaliente en igualdad de género. Algo que Meghan ha logrado defender con éxito en los últimos años con varias iniciativas, el martes, viajarán a Alemania para conmemorar un año hasta que se celebren los Juegos Invictus en Düsseldorf, antes de regresar al Reino Unido para los premios World Shield en Londres el jueves. Se ha informado que los Sussex se hospedan en su antigua residencia real, Frogmore Cottage, durante su estadía en el Reino Unido. Esto los coloca a un cortopaseo del príncipe William y Kate, el nuevo hogar de la duquesa de Cambridge, Adelaide Cottage, que también se encuentra en la propiedad de Windsor. A pesar de su proximidad a los Cambridge, se entiende que Meghan y Harry no tienen planes de visitar a William, Kate y sus tres hijos. Los Sussex tampoco tienen planes de ver al padre de Harry, el príncipe Carlos, ni a la abuela, la reina Isabel II, quienes pasarán los últimos días del verano en la propiedad de Balmoral en Escocia. Su aparente desaire a sus parientes reales se produce después de que la pareja enfrentara una feroz reacción violenta por sus ataques a la familia real en la última entrevista de la duquesa con la revista The Cat. Punto punto. Russell Myers, editor real de The Daily Mirror, afirmó que el resentimiento burbujeante de los Sussex por la firma era evidente a medida que resurgía su mentalidad de nosotros contra el mundo. Durante el episodio de la semana pasada de Por Save the Queen, Myers dijo, Todavía hay un resentimiento burbujeante sobre cómo Meghan percibe que los medios la trataron, percibe que la gente dentro de la monarquía la trató, como sintió que estaba siendo restringida por los hombres de traje gris, la jerarquía real de la monarquía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!